La instalación que tenemos ahora es una instalación que data del origen del hospital de hace 50 años y bueno, pues el tiempo pasa para todos, entonces en este caso, sobre todo la instalación de distribución, las tuberías principales que suministran el agua caliente al hospital están muy deterioradas, teníamos muchos problemas de averías, de fugas, paradas no programadas, digamos, debido a estas averías y luego, aparte de todo esto, hay un componente energético, un componente ambiental muy importante. Hace 50 años no se tenía la misma tecnología avanzada muchísimo a lo largo de estos años. Hoy en día los rendimientos de los generadores, los rendimientos de las instalaciones son muy superiores al rendimiento de la instalación que nosotros tenemos y por lo tanto, pues, está más que justificado técnica y económicamente la sustitución de la central. Hay diferentes plazos, o sea, teníamos un plazo que es un plazo para la redacción de proyectos, firmamos el contrato allá por febrero o cosas así, más o menos en febrero firmamos el contrato, teníamos un plazo de dos o tres meses para la realización del proyecto de la obra y posteriormente había un año para la ejecución de la obra, o sea, en abril comenzamos con la ejecución de la primera parte de toda la distribución, de toda esa tubería interior que teníamos que trazar y en agosto, o sea, por terminar, en abril comenzaron la primera parte de la obra, con lo cual, para abril del año que viene debería estar todo funcionando, esperamos o creemos que va a ser un poquito antes, no mucho, pero quizás sea un poquito antes. De hecho, la central nueva empezará a funcionar de forma parcial, no apagaremos una instalación para arrancar con la otra, sino que durante un tiempo estarán las dos instalaciones en servicio y será un trasvase, poco a poco, un trasvase progresivo de toda la energía de una central y de una instalación a la otra.